Esto es una gran oportunidad que hemos recibido de la mano de Nueva Educación y la Universidad de Río Cuarto, y le agradecemos a todos. La idea es conectar las dos instituciones y compartir conocimientos, compartir experiencias y realmente ayudar y proporcionar las herramientas tecnológicas y los conocimientos que existen en la educación digital. ¿Cuál es la importancia de esas herramientas tecnológicas en la enseñanza de la virtualidad? Bueno, es que es imposible pensar en un pasado antes de la pandemia. Realmente la educación está cambiando todos los días y debemos pensar en la innovación que se debe aplicar en el aula, tanto a nivel universitario como a nivel de secundaria. Así que esto es un intercambio de ideas y realmente una colaboración mutua. Y bueno, como te digo antes, le damos gracias a todos. En cuanto a los cambios de la metodología de enseñanza, ¿nos podrías comentar alguno? Bueno, es como te digo, imposible ignorar el cambio del alumno y cómo los alumnos están aprendiendo. Se debe incorporar el uso de la tecnología en cada aspecto del contenido, porque el estudiante está aprendiendo igual de la mano de la tecnología. Así que debemos tener eso siempre presentes, mirando hacia un futuro. Haciendo una análisis global, más macro, ¿cuál es la situación actual de la enseñanza en la virtualidad? Bueno, depende de la región donde tú me preguntes. Tengo entendido que aquí en Argentina estamos empezando, es una conversación. Y también, bueno, la Universidad de Río de Cuarto está avanzada en ese aspecto, pero no es así en el resto del país. Así que la idea es poder ayudar a que esto avance, porque no podemos mirar hacia atrás. El estudiante cambia y la educación cambia, y está cambiando cada minuto.